Los agricultores ya están empezándose a movilizar en toda España. De hecho, se espera que en las próximas semanas se vean centenares de tractores colapsando las ciudades y manifestaciones por las nuevas normativas de la Unión Europea englobadas dentro de la Agenda 2030. Este sábado se ha hecho viral una tractorada en Ávila. Uno de los manifestantes ha colgado a un muñeco representando a Pedro Sánchez en su tractor junto con una bandera de España enorme. La policía de Marlaska ya detuvo a un muñeco de Sánchez en Ferraz y no se descarta que ahora mismo ese muñeco de Sánchez ahorcado esté en busca y captura. Mientras en España los agricultores empiezan a despertar y a organizarse en países como Bélgica, Alemania o Francia, el colapso ahora mismo ya es total. Aeropuertos incomunicados, edificios gubernamentales sitiados o hasta arriba de estiércol. Imágenes que están dando la vuelta al mundo, aunque todos os daréis cuenta de que las imágenes que vais a ver a continuación los medios de comunicación de España lo están silenciando. ¿El motivo? Todos lo sabemos. Os dejamos con las imágenes pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días del año. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!